¡Qué bien se te ve! me dicen siempre. Me dicen siempre. Este, como este, ¿qué bien se te ve? No se me ve. O sea, bueno, no se me ve. Bueno, sí, pues no se me ve. En realidad no se me ve. Porque cuando tú estás hablando conmigo, ese ego, yo soy alguien que es quien está bien o está mal, ¿no? Ese aspecto exterior que para ti tiene alguien en el que te digan que bien se te ve, pues sí, igual es que realmente se te ve. Eres tú quien me ve. Eres tú quien me ve bien. No es que no se me ve. No es algo pasivo. Eres tú quien me ve. Eres tú quien me ve. No es que bien se te ve. No, es que bien te veo. Es que bien te veo. O sea, responsabilízate tú de cómo me ves. Disculpadme a mí. De cómo me hago ver. Eres tú. Como la gente que tú dice se te quiere. No es que se te quiere. ¿Me quieres o no me quieres, gilipera? Se te quiere. No, no, se te quiere. ¿No me tienes miedo a decirme que me quieres? Te voy a partir la cara, chaval. Pero aquí dime que me quieres, chaval. Usted te ve bien. A mí no se me ve bien. Me ves bien, chaval. Y me quieres, ¿oíste? Se me vea y se me quiera. Así de una forma abstracta. El amor del universo que hay por ti. No lo percibes. No lo percibes. Se te quiere. ¿Dónde estás? Se me escapan. Se me ve bien. ¿Dónde están esos veres? ¿Dónde están esos veres? ¿Me ves bien tú? ¿Qué 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 ves bien tú?